Bueno gente, estamos acá en otro video más para el canal de Claudito Fernandito el Pelotudito por Claudito Fernandito, más conocido como el Gallo Claudio ¡Matemáticas, hijo! Han pasado 84 años, lo sé, lo sé, pero ya saben lo que dice el título así que esa será la historia para otro día pero en resumen, quise alejarme un poco del ambiente y tomar un poco de aire si es que se puede en esta cuarentena Bueno, como saben, hace poco salió Crash Bandicoot Mobile un excelente juego para celulares de nuestro querido marsupial y como de costumbre, salió cuando me estaba tomando el airecito fresco así que no pude traerles video pero ahora sí, llegó el momento y lo vamos a hacer a lo grande ya que vamos a derrotar a todos los jefes de este mismo y ya veremos la reacción de Claudito Fernandito del pasado y bueno, como ven, lo pelotudito no se me va con el tiempo así que ya saben cómo son las cosas si quieren que haga un análisis completo y una opinión de qué me pareció el juego revienten ese botón de like y ahora sí, 3, 2, 1, vamos que vamos pero miren esa calidad gente, o sea, la super calidad de mi celular vamos a ver qué tal nos va derrotando a Nitrus Brío a ver, a ver, a ver, por ahora este jefe es muy parecido al primero o sea, tenemos que agarrar esas frutas violeta o algo así y tenemos que lanzarlas, bien, bien, bien y gente, recién ahora estoy empezando a grabar esto o sea que voy a tener que borrar toda la partida una vez derrotado a todos los jefes y volver a grabar el primer jefe porque no lo grabé porque recién se me ocurrió la idea pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va y hay que reaccionar rápido acá porque el lag uy, pensé que era una pared me caí todo, pensé que era una pared como les decía gente, el lag es demasiado pero demasiado pero bueno, yo ya estoy acostumbrado a esto desde chico sufrí el lag así que ya no me hace mucho daño que digamos es cuestión de acostumbrarse obviamente que el juego, como ven, está en fase beta uy, guarda acá, ah, no lo agarré, no lo agarré, casi lo agarro había un interruptor ahí arriba o sea, que hacía un interruptor flotando, la verdad que no lo sé pero como les venía diciendo gente esto está en fase beta, totalmente en beta no sé si en alfa también porque hay muchas cosas que aún no se pueden hacer y como ven, tiene algunos bugs, algunos errores y sobre todo, no es legal o sea, no es oficial uy, 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 guarda, concentración máxima concentración máxima porque hablando ya oh, no me la puedo creer hablando ya hablando, faileo empezamos mal empezamos mal ¿qué pasa? empezamos mal ¿por qué la violencia? empezamos mal vamos, que vamos bien, 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 bien como les venía diciendo la verdad que ya no me acuerdo ¿qué les estaba diciendo? creo que estaba en fase beta o algo así sí, que está en fase beta este juego y sinceramente tiene mucho potencial pero por ahora podemos ver un 10 o 20% al menos eso creo yo así que si hago uy, qué reacción, eh qué reacción de ninja esa y el lag el lag es demasiado, en serio el lag es demasiado enorme pero bueno esperemos que cuando el juego salga oficialmente sea un poco mejor optimizado para nosotros lo que tenemos celulares pobres y acá tenemos a Natrusbrío vamos a derrotarlo gente vamos a ver qué tal nos va y vamos a ver con qué ataca porque sinceramente los mini jefes a ver están bien para intentar alargar el juego pero a la vez creo que son muchos o sea, son 4 mini jefes y después tenemos este jefe que por ahora no me está atacando o sea, que carajos no me atacan a Natrusbrío ahí está ahí está atacando ¿no? bueno, bueno, bueno me tira me tira ¿cómo se llama estas cosas? rocas o algo así y también lanza las rocas esas a ver, a ver por ahora es fácil, eh la verdad que es bastante bastante fácil como les dije gente sinceramente el tema de los mini jefes no me parece muy entretenido porque hay que repetir el nivel como 5 veces y la verdad que no sé uy, ya está ya está, bueno a ver, a ver, a ver le damos otro más y super dado super, pero super ganadísimo gente la verdad que bastante bastante fácil o sea, les estaba hablando y a la vez estaba comentando y digo jugando ¿qué estoy diciendo? no sé qué estoy diciendo gente pero bueno acá tenemos una jamita más y vamos a continuar ¡sí! arrancamos gente contra Dinko Dile y vamos a ver vamos a ver qué tal nos va vamos a ver si no tenemos muchos fails que digamos porque sinceramente cuando grabo el lag se viene a mí pero de manera abusiva y encima se me hace muy largo esto se me hace que se me va a ser demasiado largo porque hay que vencer a todos los mini jefes hay que recolectar objetos y encima hay que esperar que se generen los objetos pero bueno es común en estos tipos de juegos pero la verdad que me está gustando bastante me está gustando bastante pero para grabar se me va a complicar bastante a ver, a ver, a ver por ahora todos los jefes tienen esta misma fruta violeta que la verdad que sinceramente no sé qué será pero bueno vamos que vamos a ver concentración máxima tengo que concentrarme a comentar a jugar y encima a concentrarme en el lag que me quiere me quiere me quiere me quiere poner las cosas más difíciles a ver, a ver vamos que vamos gente sinceramente ya quiero hacer el análisis o sea quiero hacer oh para no eso tuvo que doler la verdad que ya quiero hacer ese análisis porque sinceramente hay cosas que les quiero comentar pero que no puedo ahora porque si me concentro en comentarles las cosas voy a terminar perdiendo y perdiendo y perdiendo la verdad que no quiero perder ojo ahí ojo ahí ojo ahí casi me cago en todo casi me muero ahí pero bueno vamos bien por ahora vamos bien por ahora es que es medio incómodo es medio incómodo jugar desde el celular es que no estoy acostumbrado a esto no estoy acostumbrado a esto a lag bueno a lag si estoy un poquito acostumbrado como les venía comentando pero por ahora la verdad que me parece demasiado es que cuando empiezo a grabar viene la cosa cuando empiezo a grabar además de que se ve fuego el juego me va muy pero muy mal pero bueno a concentrarse gente a concentrarse y a no tener fails por ahora tenemos un fail y esperemos que venga Dingo Dile esperemos que venga Dingo Dile pronto checkpoint a ver a ver a ver creo que viene ahora era muy obvio era muy obvio derrota a Dingo Dile vamos a ver que tal tan difícil puede ser y ya estoy comentando para la miércoles total pero bueno no pasa nada no pasa nada ya mismo revienten ese botón de like por Claudito Fernandito y por la vuelta de él que la verdad que uno pierde la costumbre uno pierde la costumbre y hablando y hablando le estoy dando con todo le estoy dando con todo y es que es muy fácil es demasiado fácil yo creo que esto tendría que corregirlo o sea cuando salga el juego oficial lo tienen que corregir o sea ya está este ataque y lo mato este ataque este ataque listo pensé que me quemó la fruta pero bueno no a ver a ver super perfecto y super perfecto vamos que vamos super derrotadísimo la verdad que bastante bastante bien y muy pero muy fácil demasiado diría yo o sea cuesta más el nivel en sí que el propio jefe pero bueno esto está super ganadísimo y a continuar en un buen rato ahora a ver gente sinceramente hablando de repetitivo tenemos que volver a luchar contra Nitrus Brio pero esta vez como de hielo o algo así así que vamos a ver vamos a ver qué tal nos va vamos a ver si se nos complican las cosas aunque los niveles son muy pero muy parecidos o sea muy repetitivos no hay niveles nuevos pero bueno es una fase beta y ahora sí vamos que vamos a ver a ver a ver sinceramente el gameplay me está gustando bastante con el lag y todo me está gustando bastante y también con los gráficos super horribles que se me ven pero bueno es por mi celular yo supongo porque también vi gameplays donde se ve super hermosamente bien y a 60 cuadros por segundo así que vamos a ver qué tal está cuando esté la versión completa que esperemos que esté no sé mejor optimizado o algo al menos eso espero o el interruptor otra vez el interruptor otra vez o sea estamos repitiendo este mismo nivel este nivel ya lo habíamos hecho o sea que y encima me faileo de esta manera o sea que carajos bueno gente vamos contra Nitrus Brio de una porque sinceramente el nivel es el mismo y para no hacer el video tan repetitivo vamos que vamos a ver a ver sinceramente vamos a ver si cambia la dificultad o los ataques que por ahora son los mismos o sea me lanzó esas rocas y ahora me tendría que lanzar la roca que gira a ver a ver a ver me lanza si me va a lanzar la roca obviamente y esta roca es de hielo o sea wow que cambio la misma roca no más que cambió de skin y la dificultad la dificultad es la misma o sea la vida no sé si es la misma vida porque ya no recuerdo pero la dificultad oh guarda ahí guarda ahí me quiere complicar las cosas pero no no puede contra mi natro es frío porque la dificultad es la misma pero bueno no podemos decir nada porque esta es una beta y súper reduta a ver a ver me había olvidado de esto cierto que tenía que o sea súper derrotadísimo pero me había olvidado de que tenemos que hacer eso de los de lanzarle la poción o no sé qué carajos pero bueno vamos a ver que nos toca ahora o sea está muy repetitivo esto por ahora la verdad las cosas como son ahora nos toca tingodal de hielo o sea esto no puede ser más repetitivo pero supongo que ponen esto para complementar el juego porque es como una fase de prueba pero bueno a ver a ver a ver qué tal nos va al menos cambió el fuego por el hielo y la verdad que no sé qué tan difícil puede llegar a estar aunque no cambia mucho la dificultad no cambia mucho la dificultad así que vamos a ver vamos a ver vamos a ver oh no no esto fue a lo tonto y retonto esto ya no es divertido es triste bueno bueno lo subestimé un poco pero la verdad súper fácil sencillo y para toda la familia espero que estén disfrutando de este video con papitas y gaseosa y ahora sí este es el golpe el golpe de gracia sí súper ganadísimo gente súper ganadísimo y tenemos un perfecto y bueno casi un perfecto pero está ganadísimo así que súper pero súper bien otro Dingo Dile pero esta vez de hielo derrotado y a continuar a continuar y acá tenemos el enfrentamiento final contra Skorporila y ya de paso se los muestro porque no lo había grabado al comienzo así que me salvé de borrar la partida y vamos a ver vamos a ver qué tal nos va a ver a ver a ver gente sinceramente esto de que se vuelva a repetir los jefes y encima sean de hielos es como que no tiene sentido y a la vez es muy repetitivo sé que lo dije mucho en el video perdón pero bueno esto es una fase beta y esperemos que lo mejoren pero demasiado porque el juego tiene mucho pero mucho potencial a ver uy 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 me cae todo literalmente me cae todo es que wow qué carajos pero bueno y acabo de lanzar la fruta al vacío total o sea qué carajos ya estoy fileando ya estoy fileando es que me puse muy nervioso a ver vamos bien por ahora vamos bien por ahora este es el último jefe y terminamos el video acá sinceramente me costó bastante y encima tuve que gastar un par de ¿cómo se llama estos? diamantes pero bueno a ver vamos que vamos gente vamos que vamos ya está super ganadísimo está esto ya está super ganadísimo o sea es super pero super fácil ya está super derrotadísimo a ver a ver tres y tenemos un cinco vamos gente buena manera de terminar el video así que gente espero que les haya gustado mucho esto sinceramente a mí me gustó bastante el juego tiene potencial pero esperemos vamos a ver qué tal está cuando lo lancen oficialmente y ahora sí vamos a ver si cambió algo bueno gente la verdad que no hay mucho que decir como ven se vuelve a repetir nitros brío y acá tenemos a todos los jefes derrotados así que esto sería un ciclo sin fin pero la verdad que viendo el mapa o sea si nosotros vemos el mapa es muy pero muy grande y la verdad que hay zonas bastante interesantes que seguramente voy a intentar desbloquear sinceramente no sé si se pueden desbloquear ahora pero la versión final va a estar muy pero muy pero muy pero muy potenciado esto te estás volviendo un soñador muy bueno Max un soñador muy bueno chicos se cuida mucho y nos vemos en la próxima como siempre chao press start chau 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 ¡Gracias!